¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Ya estamos jugando otra vez! ¡Ya estamos jugando después del despeje! ¡Eso es! ¡Una secuencia! ¡Dale, Jesús, rechate! ¡Jesús, rechate! ¡Seguro Palo, va! ¡Buenísimo, venía! ¡Vuelve al gol! ¡Muy bien, vuelve a atrás, dice! Diego, que aguantaba ahí. ¡Cambio de espacio! ¡Que se vea claro! ¡Voy a volar! ¡Buen despeje! Puedo pensar y no puedo pasar de gran presión.